La reto a otro duelo en la rebaja, vuelvo y pierdo el corazón Y yo Amar fin ¿Y quién? Si me amante de ataque Jeje Y ya Claro tonto Y como menos soy un ángel con buena intuición Me la sé a quemar ropa y ella me venció Jugué como una diabla que se experta en esos juegos el amor Sus fichas y baracas no le fallan más, no tiene compasión Y perdí No fui el primero y el último en que pierdo Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo en la rebaja, vuelvo y pierdo el corazón Jugué como una diabla que se experta en esos juegos el amor Y perdí Sus fichas y baracas no le fallan más, no tiene compasión Y perdí Y perdí No fui el primero y el último en que pierdo Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo en la rebaja, vuelvo y pierdo el corazón Y yo Agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Sepilla, se pilla Sepilla, se pilla Sepilla, se pilla Sepilla, se pilla Sepilla lo fuerte Sepilla, se pilla Pulanito presente Así me gustaledo Dale maduro nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayando bala un loco Guayando como coco Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla Caliente nunca fría Mamacita como te mueves Te briste toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche, sudando Gozando la fiesta Mi gente, latinos Estamos presentes Guayando, guayando la noche Enteda no pa' del coche Pa'lante, ponte la pila Latino, latina Cepilla, cepilla Cepilla Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, 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 cepilla Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Cepilla, 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 cepilla Y a mi rock ya get a little closer Like it's a poser Hey 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 Que comience la fiesta Hey 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 Sh Hey 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 Hi Hi Que tú me aplaudes Mesa que más aplauda sí, mesa que más aplauda no Pese a que más se aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Pese a que más se aplauda sí, pese a que más se aplauda no Pese a que más se aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores Y los maestros, y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Mesa, mesa, mesa que más se aplauda Mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los de Tabasco, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa, y todo el mundo. Y los de Acapulco, Guadalajara, Guanacuato, Nuevo León, Tijuana, Reynosa, y los de Tepito. Sapsa, 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 Los de Jalapa, Sapsa, Orizaba, Sapsa, Los de Córdoba, Sapsa, Buzarrita, Sapsa, Minatitlá, Sapsa, Oaxacualco, Sapsa, Ciudad Mendoza, Sapsa, Alvarado, Sapsa, Ciudad Caté, Sapsa, y los Jax. Sapsa, 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 Yaksa, 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 El Irapuato, Sapsa, El Monarca, Sapsa, El Monterrey, Sapsa, El Necaxa, Sapsa, El Toluca, Sapsa, El Cruz Azón, Sapsa, Los Tumas, Sapsa, Las Chivas, Sapsa, Sapsa, El América, Lechilla a tu Madre, Arriba los tiburres. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vai, vai, vai, vai! Vai, 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 vai Vuelve el malo y se sienta en la mesa Tipo cinturita fina, un poco de sexy girl Y si como una sandía no tiene a lo que aguanto Tipo cinturita fina, un poco de sexy girl Y si como una sandía puede ver pero no todo Con la velocidad cinco le vamos a enseñar a usted Ahora quiero ver con la velocidad seis Ven, 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 ven... Con la velocidad 6 Doña Ramona Vuelve tu y se sienta en la mesa 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 Y de pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere alga, men, la mujer del garanteca es cita negra, men La mujer del chofer quiere palanca, men, la mujer del herrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere money, men, y la mujer del futbolita quiere un gol, ay, men La mujer del panadero quiere su baguero, y la mujer del cantinero quiere un trago, men Me gusta el barco, la mujer del pelotero, me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el barco, la mujer del pelotero, me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida, la del cocinero, date un caballo pa' la del cochero Quiere conga, la del conguero, la villa arriba porque soy rapero La del zapatero, quiere zapato, la del tabaquero, quiere tabaco Quiere ese rollo de gallinas y pato, la del bailarín se enfoca en el guapo Me gusta el barco, la mujer del pelotero, me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Regresamos a gozar Ay papá D.J. Byron ¡Vamos! 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 ¡Vamos!